Y el reto es que yo cocine así. Duwander, bienvenido a mi parque de tu casa. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Gracias, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Qué espectáculo. O sea, ya no he probado nada de esto. Ya estoy como que quiero más de ese show. Bienvenido. Qué rico que nos cuentes un poquito del tepanyaki. ¿Qué significa? ¿De dónde viene eso? Nosotros nos podemos también apasionar y disfrutar de otros sabores que no sean solamente aquí los regionales. Claro que sí, claro que sí. El tepanyaki, como sabemos, es un plato japonés. Es tradicional de Japón. Y tepanyaki, ya traduciéndolo a español, significa de tepán plancha y yaki de cocción. Ok. Que, pues literalmente, significaría cocinar en una plancha. Listo. Entonces, los chefs salen en los restaurantes. La mayoría de los restaurantes en Japón tienen... Cada mesa tiene como una plancha adaptada. Y el chef sale de la cocina con su carrito. Todos los ingredientes, como los vemos acá, se presenta, les presenta a los comensales, el platillo que les va a preparar. Y antes de hacer el platillo de la hora feliz, hace un pequeño show, un pequeño intro, que es lo que les acabo de enseñar ahorita cuando abrimos. Bueno, muy bien. Chef, ¿vamos a empezar a cocinar o antes hacemos algo? Claro que sí. Bueno, bueno. Vamos a hacer primero el reto del chef. No estaba en el libreto, entonces... Para eso necesitamos a la dama acá presente. Yo primero les voy a enseñar lo que vamos a hacer. Antes de eso... ¿Aceitico? Vamos a colocar un poquito de aceite. Sí. Vamos con un poco de candela. Ok. Ok. Entonces el reto del chef consiste... Un poco de aceite. Sí. Vamos a agarrar el huevito y lo vamos a poner a girar. Ok. Luego de girar. A saltar. Y a partirlo así con la pala. Es muy sencillo. Vea, mejor no lo pongamos ni a girar ni a saltar. Para no hacer un desastre acá, ¿cierto? Ok, sí, sí. Me parece algo un poco más sencillo, Chef. Simplemente lo que vamos a hacer... Sí. Con el tenedor te vas a ayudar... ...a llevar el huevo a esta zona de la pala. Ok. Levantamos un poco y a la cuenta de tres... ¡Ay! Levantamos un poco. A la cuenta de tres, lo arrojas al aire, cruzas la pala y esperas que aterrize el huevo acá en el filo. Sí, pero ¿por qué no me puse a practicar eso antes de cámaras? Es muy fácil. Bueno, listo. Venga, pues. Bueno, vamos a hacerlo. Ok. Ok. Ahora, al tenedor acá, cuidado, no te vayas a quemar acá con la plancha. Listo, ok. Entonces... Lo montamos en la palita. Empecemos. Levantamos un poco y a la cuenta de tres. Lo arrojas al aire... ¡Ay, no, no, no! ¿Se va a contar tres? Claro. Lo arrojamos al aire, cruzas la pala para que el huevo aterrice acá. Yo sé que eso lo van a poner en cámara lento. O sea, tengo súper claro esto. Uno, dos, tres. ¡Bravo! Pero lo hice. Claro. Finalmente, vea, y le quedó, vea, la yemita completica y todo. Perfecto, vea como que lo huevito, que le quedó perfecto. Chef, antes de conocer y empezar a preparar, tenemos que ver... Tengo sustituto. De ver los ingredientes que tenemos para esta preparación del tempayaki para que usted en casa se familiarice un poco con esta receta. Claro que sí. Háblenos un poquito de lo que tenemos. Ok, vea, el platillo que vamos a hacer el día de hoy, el plato de tempayaki, el arroz, el arroz tiene un nombre llamado arroz yakimeshi. Sí. Cierto, el arroz viene conformado con arvejas, zanahorias y maicitos. Por acá tenemos cebolla de rama finamente cortada con raíces chinas. Ok. El huevito que acabamos de utilizar acá para hacer el juego que le hice a la dama, también lo vamos a utilizar. Y por acá tenemos tocino y jamón picado en brumoa. Ok. Esos son los ingredientes para la preparación del arroz yakimeshi. Chef, ¿en qué parte vamos? Bueno, por acá ya tenemos lo que sería la base para terminar de preparar el arroz yakimeshi. Ya faltaría agregarle el arroz y los condimentos para terminarle de dar el sazón. Ese arroz veo que es como diferente al que comemos tradicionalmente en la casita. Sí, bueno, este arroz que yo tengo acá es arroz de esa marca Castilla. Sí. Es muy bueno. Yo lo utilizo mucho para el tempayaki porque es un arroz muy suelto. Ok, perfecto. El arroz distinto en la preparación de la comida japonesa ya vendría siendo el arroz de sushi, que es un arroz importado y tiene como nombre arroz japonés. Ok, perfecto. Pero para el tempayaki puede ser un arroz, un buen arroz. Entonces acá... ¿Lo mezclamos? Exacto, lo mezclamos un poco. A esto le vamos a agregar hondachi. Hondachi es un condimento japonés. Ok. Sirve para realzar los sabores de los ingredientes. Yo no le puedo poner eso pues a los frijoles de Medellín. ¿O no? Como maluco eso. Sí, pues le puede dar un toque japonés. Ok. Ok, por acá tenemos un poco de sal refinada. Ok. Le digo pues que eso se ve, huele. Y nos vamos con un poquito de pimienta negra. Eso ya está casi listo, chef. ¿En qué vamos a ir? Bueno, ya por acá estamos con la cocción de las proteínas. Por acá como ven tenemos el pollo, tenemos aros de calamar, una cola de langosta, cuatro langostinos y cuatro brochetas de camarón. Y un delicioso y hermoso arroz en forma de corazón. Exacto. Que hasta el arrocito, vea que el corazón palpita. Muy bien, chef. Y ahí entonces, ¿qué hacemos? Entonces, por acá vamos a terminar de que las proteínas se cocinen. Vamos a abrir un poquito el espacio para saltar a los vegetales. Perfecto. Mientras que los vamos saltando ahí, los vamos teniendo listos, usted me dijo que tenemos otro reto. Sí, claro que sí. A ver, ¿cuál es? Ok. Juan Pablo, ¿qué se llama? Caballero Juan Pablo, ¿será que usted puede acercarse un poco más adelante de... ¿De la mesa? De la mesa. Más adelante de la mesa. ¿Qué dice? Ahí. Para que vea mejor el reto. Vea lo que vamos a hacer. Vamos a hacer algo con este huevo. Yo lo voy a coger acá con este tenedor, con la pala. Y a la cuenta de tres, vamos a hacer lo siguiente. Uno, dos, tres. ¡Cuidado! Miren, no tiene nada. No, obvio, ese era el chiste. Ay, ya que se caiga. Manu. Muy bien, aquí lo tengo muy bien, chef. Te íbamos preparando acá para poderle darle paso a mi compañero que siga con Mónica, con nuestra emprendedora. Entonces, vamos a... Estos son los vegetales. Sí. Que vamos a plantear, ¿cierto? Así lo voy a poner acá. Correcto. Chef, ¿dónde lo podemos encontrar? ¿Dónde podemos adquirir sus servicios? ¿Qué servicios tiene? Claro que sí, aparte del servicio de Tepan Yaki, que es el que estamos haciendo en este momento, también hacemos el servicio de clases de sushi en casa, hacemos servicios también de entradas para banquetes y me pueden conseguir por las redes sociales en Instagram, chef.du y en el WhatsApp pueden solicitar nuestros servicios a este número que sería el 312-704-3175. Muy bien, entonces ahí nos vamos con nuestros vegetales. Chef, le digo que eso, primero me parece que rinde pues para toda la casa y le queda uno hasta para el otro día. Y esos vegetales se ven, pues, vivos, divinos, el color se ve. Uy, qué bonito. Acá tenemos, en vegetales tenemos calabacín, zucchini, zanahoria, champiñones y brócoli. Entonces, estos los vamos a saltear un poco por acá con la mantequilla de ajo, que ya sería la receta del chef, mi receta especial para los platos tepanyaki. Uy, qué rico. Es una mantequilla que es a base de romero, tomillo y ajo. Y yo la utilizo para reemplazarla por el aceite. Qué rico. Muy bien. A ver, te voy a poner esos por acá. ¿Seamos otra vez con el sazón? Sí. Sí. Yo voy armando acá la mesa. Ondachi. Me encanta que en mi parque, tu casa podamos cocinar, podamos aprender a ayudar a otros emprendimientos, porque el emprendimiento que estamos viendo acá con el chef también es sumamente importante, porque ellos se ponen la camiseta para tener esto, llevar el servicio hasta los hogares, a cualquier celebración y por supuesto estar cocinando hoy con ustedes y acá enseñándome y poniéndome tantos retos del chef que ya, chef, para la próxima, no más retos. ¿Listo? Claro que sí. Por favor, vea, ojo con el huevo. Ok, acá agregamos un poco de vino blanco a los vegetales para que ese vapor que me genera en la plancha me ayuda a cocinar más rápido los vegetales y con un sabor súper espectacular también. Ok. 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 Aquí miremos lo que sería la langosta. Uy, chef. El pollo. Se puede estar de pronto acostumbrado a ver esto, pero se ve. Chef, vamos a hacer este segundo emplatado. ¿Se lo pongo por acá? Claro que sí. Muy bien. Aquí ya tenemos uno listo. Vean, nos hacían una pregunta, mira que si los vegetales estaban ya precocidos. No, los vegetales están, miren lo que vamos a tener aquí en la plancha, porque lo que va a pasar aquí en la plancha es interesante. Él me decía que me iba a sorprender. Vamos a ver con qué va a salir el chef de los retos. Precisamente no están precocidos, sino que son crudos. Uy, volcán de... Volcán de cebolla. Ok, divino, espectacular. Mientras quedamos entonces emplatando el otro. Y tenemos una llamada. Doña Piedad, ¿cómo está? ¿Cómo me le ha ido? Hola, Manuela, ¿cómo amanecieron? ¿Qué me le opina esas preparaciones que tenemos hoy? Pues yo apenas acabo de entrar al programa porque estaba donde el médico. Aquí no me han examen, pero no, estoy viendo aquí una comida espectacular y unas suculentas hermosas. Cada día me gusta más el programa y por eso quiero felicitarlo. Ay, mi Dios le pague. Qué rico que le guste este programa y por supuesto a usted, a toda la familia y a todos nuestros televidentes que están conectados con Mi Parque, Tu Casa. ¿Qué más nos quiere contar? ¿Cómo le fue donde el médico? ¿Bien? Bien, afortunadamente. Eso. Ya me pusieron el calcio, que era lo que necesitaba y me fue muy bien, gracias a Dios. Eso, muy bien. Doña Piedad, un beso y un abrazo gigante. Picos pa' usted. Lo mismo para ustedes. Feliz día. Adiós les salve. Muy bien, chef. Ahí estamos ya terminando de emplatar. Sí. Por favor, recordemos un poquito lo que estamos viendo en este plato para que las personas se animen. Además, ¿por qué? Se viene de diciembre con su alegría o si usted tiene una celebración, pues también puede tener ese servicio de todo el show, de la cebolla de volcán, de hacer el tema del huevo, el reto del chef, hacer todas las maromas, todos los malabares que estaba haciendo ahorita con las espátulas. Tener no solamente un plato delicioso, sino una recreación al lado de la familia y del buen comer. Exacto. Bueno, como tú mismo lo dices, esta experiencia de tepanyaki en casa ayuda mucho cuando la familia se reúne a celebrar sus fechas importantes. En este tipo de retos, juegos y dinámicas, la familia tiende como a enlazarse más, como a encariñarse más, a unirse, se ríen juntos, comparten juntos, toman videos, fotos, le queda todo ese momento especial y esa experiencia que viven gracias a nosotros. Finalmente, cuéntenos nuevamente, redes sociales y número de contacto. Redes sociales, Instagram, chef.dup y el WhatsApp 312-704-3175. Muy bien.